¿Sabes dónde me encuentro? Respirando aire puro, fresco, sin bulla, paz, tranquilidad. Es un sueño. ¡No! Es una realidad. Estamos aquí en la zona donde se va a construir todo el área verde de este megaproyecto que es Miami Beach. Aquí vamos a tener dos grandes clubhouse, área de tenis, área de parrillas, donde vamos a poder disfrutar de todo lo mejor con toda nuestra familia, con nuestros amigos. Nuestros hijos van a poder correr libremente. Aquí no va a haber carros que nos preocupen, que les pueda pasar algo. Aquí hay seguridad al mil por ciento. ¿Dónde vas a encontrar esto? En Lima, no. Solo aquí. Aquí vas a poder disfrutar realmente lo que es la vida en la playa, con la seguridad al cien por ciento. ¿Qué esperas? Múdate con nosotros. Esto ya es una realidad. Aquí ya se ve todo el inicio de obra. Estamos en nuestras hermosas playas de Miami Beach. Este es el sedimento donde ya se alzó 2.5 metros para poder nivelar y empezar todo lo que es la construcción. Así que miren, ya no es arena, es tierra firme. Firme. Donde se va...